Mujer de Dios, mujer de Dios, mujer que se ha tirado casi todos los machos de la casa. Dios mío bendito, y si pensaron que la pelea terminó con el video anterior que les publiqué hace unos minutitos con el agarrón en el vestuario, pues no mi siela, porque empezaron a gritarse de polo a polo. A Alex que estaba en el vestuario y Maripili en la puerta principal de la casa, a Alex que le gritó que ya aburría y Maripili le dijo clarito que es finalista no porque ellos quisieran que lo fuera, sino porque ya no tenían más puntos para nominarla. Y le dijo también que no se haga la santa, que hizo lo mismo con Geraldine, con Patricia y con Cristina. Porque nosotros no quisimos, es porque los números no dieron. No vengas a de esto, aquí todo el mundo en la casa piensa lo mismo que tú. Lo que pasa es que ha comparado a los demás, yo te lo digo en la cara, no te vengas a hacer la santa. Que hiciste lo mismo con Geraldine, con Patricia, con Cristina, con todo el mundo has hecho lo mismo. Y a Alex que le grita que claro, como ya se contentó con Geraldine, ahora le ataca a ella. Pero qué obsesión que tiene con Geraldine, por Dios, a les quita. Como te contestan, contesta con Geraldine, ahora me atacas a mí. Estás bien conmigo, me atacas a ella. Tú odias un día, al otro día amas. No hay nada más falso que tu amor. Y con eso que le dice Maripili se encabrona más y le dice falsa profeta, que no sabe comportarse como una mujer de la iglesia, le dice que se ha tirado a todos los hombres ahí, que es andiable. ¿Tú crees que con todos los machos que tú has estado aquí en la casa, eso es de una mujer de la iglesia? Eres una falsa profeta, ¿ok? Tú sabes que lo más de esto es que coges a la iglesia, coges a papá Dios para hacerte la santa. Mira, San Diabla es lo que eres. Aburre. San Diabla. Y le menciona a Cristian a Clovis y que solo ella le falta Lupillo para llegar a la final. Traca. De momento Clovis le tira flores y quiere a Cristian. De momento Cristian no está y quiere a Clovis. No entiendo. Te falta Lupillo. Enamora a Lupillo ahora.